Buenas, buenísimas, estamos disfrutando aquí en Rancho Huetares, en Parrita, después de una super pedaleada, compañía de Sancho y de Rubén, estamos disfrutando, excelente aventura, excelente ride, y no ves que belleza de lugar, pues no hay nada mejor que disfrutar, verdad, un domingo, entre amigos, después de una pedaleada, excelente, con este pequeño video me despido y nos vemos en otro momento.